31 días de devoción a la Virgen María para aprender a acercarse a Dios con el corazón de María. Oración Madre mía, desde que amanece el día, bendíceme. En lo rudo del trabajo, ayúdame. Si vacilo en mis buenas decisiones, fortaléceme. En las tentaciones y peligros, defiéndeme. Si desfallezco, sálvame y al cielo llévame. Amén. Oración para todos los días Santísima Virgen Inmaculada y Madre mía María, a ti que eres la Madre de mi Señor, la Reina del Mundo, la Abogada, la Esperanza, el Refugio de los Pecadores, recurro hoy, yo que soy el más miserable de todos. Te venero, oh Gran Reina, y te agradezco por todas las gracias que me has dado hasta ahora, especialmente haberme librado del infierno, tantas veces merecido por mí. Yo te amo, Señora Amabilísima, y por el amor que te tengo, prometo querer servirte siempre y hacer todo lo que pueda para que tú seas amada más por los demás. Pongo en ti, después de Jesús, todas mis esperanzas, toda mi salud. Acéptame como tu siervo y acógeme bajo tu manto, tu Madre de misericordia. Y ya que eres tan poderosa ante Dios, líbrame de todas las tentaciones, o si no, obténme la fuerza de vencerlas hasta la muerte. A ti te pido el verdadero amor a Jesucristo. De ti espero tener una buena muerte. Madre mía, por el amor que tienes a Dios, te ruego me ayudes siempre, pero más en el último momento de mi vida. No me abandones hasta no verme salvo en el cielo, bendiciéndote y cantando tus misericordias por toda la eternidad. Amén. Meditación día 19 La venida del Espíritu Santo Una vez que Jesucristo hubo ascendido al cielo, los testigos de aquel hecho maravilloso regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, a la distancia de un camino permitido el sábado. Y cuando llegaron, subieron al cenáculo, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo y Simón el Celotes, y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Hechos 1, 12, 14 Cumplían el mandato de Jesús, que les había dicho que aguardaran en la Ciudad Santa el envío del Consolador Prometido. Fueron diez días de espera, todos alrededor de María. Qué humanamente lógico es lo que nos cuenta la Sagrada Escritura. Al perder la compañía física de su Maestro, los más íntimos se reúnen en torno a la Madre, que tanto le recordaría a Jesús. En las facciones, en el timbre de la voz, en el mirar cariñoso y maternal, en las delicadezas de su corazón, y sobre todo, en la paz que derramaba alrededor. Además de los apóstoles y de las santas mujeres, encontramos a los parientes más cercanos del Señor, esos mismos que antes habían dudado de Él, y que ahora, convertidos, se estrechan en torno a la Virgen de Nazaret. Es fácil imaginar la vida en aquel cenáculo, que debía de ser amplio para acoger a tantas personas. Los datos de la tradición no permiten asegurar con certeza de quién era aquella casa, aunque dos hipótesis parecen las más seguras. O bien se trataba de la casa de la Madre de Marcos, el futuro evangelista, a la que se refiere más adelante el texto sagrado, o bien pudo ser la casa que la familia de Juan el Evangelista tenía en la Ciudad Santa. En cualquier caso, la oración unánime de los discípulos con María, produjo enseguida un primer resultado, la elección de Matías para ocupar el puesto de Judas Iscariote. Una vez completado el número de los doce apóstoles, continuaron rezando en espera de la infusión del Espíritu Santo que Jesús les había prometido. Pero no todo era rezar, debían ocuparse de muchas más tareas, aunque en el fondo, todo lo que hacían era verdadera oración, porque su pensamiento estaba de continuo en Jesús y tenían con ellos a María. Podemos imaginar las conversaciones, verdaderas tertulias con la Virgen. Ahora que habían visto a Cristo resucitado y contemplado su ascensión al cielo, deseaban conocer muchos detalles de la vida, también de la infancia de su Maestro. Y allí estaba la madre, evocando aquellos recuerdos siempre vivos en su corazón. El anuncio de Gabriel en los años ya lejanos de Nazaret, los desposorios con José, a quien muchos de ellos no habían conocido. El nacimiento en Belén, la adoración de los pastores y los magos, la huida a Egipto, la vida de trabajo en el taller de Nazaret. ¿Cuántos temas brindaban las palabras de María a la oración de los discípulos? ¿Con qué nueva luz debieron ver todos los sucesos vividos junto al Maestro en sus tres años de acompañarle por tierra de Palestina? Junto a María, la Virgen fiel, se encendía en ellos la fe, la esperanza y el amor, la mejor preparación para recibir al paráclito. Por fin, al cumplirse los días de Pentecostés, sobrevino del cielo un ruido, como de viento que enrumpe impetuosamente, y llenó toda la casa en la que se hallaban. Entonces, se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2, 2, 4 La maravilla del suceso llegó a la multitud que había por entonces en Jerusalén, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y del Asia, de Frigia y Panfilia. Hechos 2, 9 Pedro habló a la multitud, enardecido por la fuerza del Espíritu Santo. Después llegaría la dispersión de los apóstoles por Galilea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra, llevando a todas partes la buena nueva del reino de Dios. María agradecía a Dios la conversión de aquellas primicias de la predicación apostólica y la incontable muchedumbre de fieles que vendrían a la iglesia en el transcurso de los siglos. Todos tenían cabida en su corazón de madre que Dios le había otorgado en el momento de la encarnación del Verbo y que Jesús le había confirmado desde el madero de la cruz en la persona del discípulo amado. Oración final Madre, dame tu mano y no me sueltes, déjame apoyarme en ti al andar, enséñame el camino que sólo me conduzca tu hijo con quien anhelo un día estar. Pídele a él que perdone mis falencias, mi falta de paciencia, también de piedad, que me dé fuerzas para sobrellevar el peso de las injusticias que me hacen a menudo llorar. Enjuga mis lágrimas con tu dulzura de siempre, cubre con tu manto mis penas y ansiedad, regálame la paz que de tus ojos mana y muéstrame las huellas del amor y la humildad. Amén. Florecilla número 19 para nuestra Madre Celestial Borrar el propio ego Vaciarse interiormente y preparar nuestra alma para que sea un refugio en el que pueda anidar el Espíritu Santo, diciendo con el corazón, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu santo espíritu que renueve la faz de la tierra. Amén. Amén.